Fue un lindo año para mí, pude correr en Estados Unidos, tener una linda experiencia en Cibring, en las 24 de Daytona, correr en Brasil y después ganar el campeonato de TC, terminar ganando en el Super TC 2000 a la última carrera, así que una linda temporada y a disfrutarlo. Tratar de seguir progresando, de seguir peleando carreras, campeonatos, pero como vengo diciendo, disfrutar un poco y descansar que hace dos años que no he parado un fin de semana. La realidad es que las únicas posibilidades que tengo son en Brasil, de hacer algunas carreras puntuales, para ver si puedo seguir haciendo experiencia ahí, seguir compitiendo, pero la realidad es que en Argentina el automovilismo es tan fuerte, es tan bueno, que es muy complicado encontrar algo mejor.